Estar contigo Le estoy mandando mensaje del celular del travieso Que se la puse en el programa de unico legal Las amo, las quiero muchísimo Yo a él también lo quiero mucho Aunque se porta mal a veces Pero de todo corazón Ha sido maravilloso estar aquí en Brasil Las amo También te amo a ti Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno Buscando tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento De estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego Que me divierte Estar contigo Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo De todo lo que tengo Es lo más importante Es lo más importante Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Se abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Para siempre Para siempre Para siempre estar contigo Es como un sueño Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo Solo yo mismo Solo yo misma Todo yo mismo mismo No quieroorar Todo yo mismo